Hola Luchito, ¿qué tal? Ahí todo bien, listo para la ruta Lo que pasa es que no encontraba esta vaina Este micro Ya lo encontré Para que pueda salir el audio por la cámara Así que en esta ocasión Luchito va a ir en una MT-07 Y yo me voy en la Cagua de Siempre Vamos a irnos a Colpa, Guaral, a los baños termales Algo cerca, algo cerca Gente, como siempre El tráfico en la Panamericana Norte es una joda Posta, Panamericana Norte o Panamericana Sur La misma vaina Pero bueno, paciencia Tenía que salir temprano, pero como les dije hace un rato Por el micro no pude salir Porque si no, no iba a tener audio Bueno, en los videos Esta vez estoy viajando solo con dos cámaras Porque no sé si se habrán dado cuenta Pero el soporte para la cámara de adelante no la puse Así que Solo tendremos dos tomas Pero bueno, vamos acá cerca Estamos haciendo a Guaral Un seguidor ahí me puso Que por qué no voy a los baños de Colpa Baños termales Bueno, llegando a Guaral Si voy a poner el GPS Porque no sé por dónde tengo que llegar a Colpa Esta es la entrada para las motos Me parece buena porque es ancha Y no tienen esa huevada que ponen en Lima Que puta pasa la moto más flaca No necesitas con maletas, te jodiste Si estaría nublado creo que me pongo la casaca Pero como no está nublado Vamos a Vamos a avanzar así Vamos a limpiarme un poquito el lente No voy a hacer que esté cochino Creo que no hay neblina gente Lo que pasa es que cuando no hay sol Difícilmente puede haber neblina Y hay un solcito rico Un rico rico Muy bien, muy bien Gente linda Qué sensación, no? Qué sensación Bueno, he estado unos días Llegué de darme la vuelta por Puno Me falta boqueo y Tacna Pero ya, ya muy pronto, muy pronto Sino que tengo que hacer cosas Gente linda Entonces Hasta que dejo la moto una semana Dos semanas Y Hasta que ya me pide Y cuando estás acá Estás sintiendo todo esto El viento La moto La moto Que tienes que maniobrar Las curvas Hasta que es otra vaina Bueno, ustedes ya me entienden ya Es otra vaina Una vaina seria Vámonos, vámonos Así es que Miren gente Todo esto Esta ruta Siempre sabe estar con niebla Al menos las veces que ha pasado Siempre Pero Está con solcito No hay niebla No hay neblina Sigue Podemos disfrutar La carretera Vamos a decirle a Lucho que pase No hay da luchín Eso Chévere cholo Vamos Vamos Bueno Gente linda Ya puse Ya puse El gps Y bueno La ruta Nos manda por acá Para irse al norte Para irse al chimbote Bueno Pero La ruta Nos manda acá En el mismo Guaral Porque los baños de culpa Están en Guaral Vamos a seguir Toda esta ruta A la ruta del sabor Porque acá En Guaral Hay bastantes lugares Para comer Yo tengo ahí Unos cuantos lugares Que ya conozco Donde he comido Un caldo de lomos Un chicharrón Caldo de gallina Cuchatau Este También hay Este Caja china Rico Rico Bueno Ahí como que se dan Con el sabor Pero hay lugares Donde Obviamente es mi preferido Que he venido ya Más de dos veces Traje a mi viejita linda Y me viene acá Aquí también No quise apagar la cámara Porque quiero mostrarles Este de acá Aquí también Es rico Comer acá Bacán Acá también vine Como rico Nos encajonamos aquí Bueno voy a apagarlo Quería mostrarles El otro lugar Pero creo que falta todavía Estamos entrando Gente Al tráfico de Guaral Y por acá El GPS Me dice Que a una cuadrita Vamos a la derecha Muy bien O sea Ni bien uno entra A Guaral La zona urbana Más urbana Te tienes que ir Hacia la derecha Es como que Creo que por acá También se va aguando No sé Estoy seguro Bueno Ya el GPS Ha reducido El tiempo De llegada Acá sale Dos horas Y cuatro Bueno gente Como les dije Ya estamos saliendo Poco a poco Se va disipando Las casas Ya el tráfico Ya no es como Cuando estás En el centro De la ciudad Pues Y esto se disfruta más Si en Guaral En Guaral No compraron Su agüita helada Su Su chichito Su sopita Su cuartú Lo que sea Hasta que acá saliendo Ya como les dije ¿No? Veinte Veinte minutos Que va rodando Miren Hay este lugar En este calor De mierda Es Una soñita Que atiende Amablemente Y acá Hasta que el agua Está heladita Así que acá Me refresco Y me llevo Un agua Que creo que va a durar Hasta llegar Allá Fría Telada ¿No? Bueno El polo El polo Y acá Hasta donde es Acos Y de Acos Ya tenemos que ir Pura trocha Una hora Ya eso es Una hora Listo Una hora Pura pista Está para Acos Sí, bueno De ahí ya Allá venden Truchas ¿No, señorito? De Acos Más abajo Más abajo Ya, señorito Gracias Hasta luego Hasta luego, señorito La señorito Nos recomendó Bastante Que tengamos cuidado Con las curvas Que había accidentes El agüita Re contra helada Compramos Hay unas galletitas Unas vainas Por si nos hambre Porque lo que queremos Es llegar a comer Trucha Gente Trucha Y este Bacán Bacán Qué bonito Llegar a distintos lugares Y encontrar gente Muy amable ¿No? Que te brinda Su tiempo Que es lo más valioso Que una persona Puede ofrecer Hay bastantes esquivas Eso sí O sea Uno puede correr un poco Pero Pero no mucho Porque A veces Para estar frenando Y luego Otra vez Subiendo en velocidad La guía de paz Hay un tarifario De peaje Pero no veo Nada No veo peaje Todavía continúa Todavía continúa La cámara No veo 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 Bueno gente ya saben que hay un peaje que tiene que pasar. Después del peaje el GPS te marca que te falta una hora y veinte. Gente bueno ya llegamos a acá hay dos caminos, uno para que te vayas a Rupac, ahí dice, y el otro es para que te vayas a los baños que es por acá. Pero supongo que por este lado un ratito más y ya empieza la trocha. Bueno el otro día venimos a visitar lugares que no entras, lugares que volverás, ya saben como les digo siempre. Bueno vamos a cambiar las baterías de las cámaras y continuamos. Acos, este es el proyecto de Acos, ahí está su letrero. Este es Acos gente. Bueno comeremos por acá nomás porque no encuentro otro restaurante. Hola. ¿Qué tienes trucha? Trucha, menú, pollo a la leña, chaufa, aeropuerto, bañito gratis. ¿Y caldo de gallina también tienes? Sí, tengo sopita de casa, pero sale con su menú, su segundo, su refresco, todo. ¿Y la trucha? ¿O la trucha es extra? La trucha también puede salir con tu menú si deseas. Ya voy a estacionarme. Ya. La verdad es entrando a Acos, pero se llama Pollos a la leña. Apo Perú. Ahí. Bueno gente, hemos pedido un menú con trucha entera. Está quince luquitas acá en Acos. Vamos a aprovechar el cargar de las cámaras. Y ahí ya vamos con todo y cámara pues para mostrarles la trocha. A ver, les digo que tal estuvo el caldito y la trucha entera, ¿no? A ver, está Lucho ya se está listando. Vamos a probar, vamos a probar. Gente, ya llegó la trucha y no sabe. Miren esto, ¿ah? Hay ensalada, papita frita, arroz, la trucha y un poquito de palta. ¿Qué tal? Muy bueno. La sopa estaba buena. La sopa estaba buena, ¿no? Bien, bien. Ya saben, ya saben. ¿Qué tal estaba Lucho? Buenazo, buenazo. 100% recomendable. Miren, miren el plato de Lucho, ¿ah? Miren mi plato. Está... Qué rico, ¿ah? En la entrada de Acos. Sí, sí. Muy rico, muy rico. Bueno, ahora sí, nos vamos. Cholo, cholo, vuela. Bueno gente. Qué rico se come ahí, ¿ah? Muy bien. La cámara esta, está al 100%, la de atrás está al 30%. Bueno, al menos ganaron un poquito. Vamos a empezar la trocha, gente. Va a sumar, estoy full. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Realmente no le metí mucho aire a las llantas. No las sentí tan infladas, pero... Bueno, vamos, vamos. Por acá vemos que la trocha, a empezar, no es tan extrema. Pero si hay pedrita suelta, así que hay que tener cuidado en las curvas, no echarse mucho, no frenar con el delantero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. gente aquí a la trocha se pone un poco no suave hay bastante piedra suelta bastante cascajo no son piedras grandes son chiquitas así que hay que tener cuidado siempre hay que tener cuidado siempre se fue el solcito también un lado pero donde vamos hay baños termales calientitos sigamos tardecito igual nos metemos ahí por ahí corre el río vengente hermoso el paisaje está lindo gente y la subida sigue miren el carro que está ahí arriba allá pasando el puente empieza la subida y dónde está lucho ahí viene el hecho de ahí estamos en laxá laxá comunidad campesina de Cormo Comunidad Campesina de Cormo Gente, no quería Paré un rato por acá Para que vean esto Qué tal sonido No sé si lo captan Bravo, bravo, bravo Bonito Miren por acá, miren ese paisaje Pues estamos pasando a la hidroeléctrica De Chancay Bueno, así he leído Vamos a pasar la hidroeléctrica Qué bonito, qué bonito todo esto Bueno Vamos Tengo que revisar las cámaras Porque la de atrás no ha estado grabando Una vaina Vamos, vamos Estamos a 36 minutos Vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos otro puente empezando la subida con una linda cascada, grande y ese es como para entrar ahí, se presta, se presta, se presta, pero no hay solcito pues. A 10 minutos de colpa está la tienda de ustedes señor, hay todo en la tienda y miel de abeja. Más o menos de el año pasado. Gente ¿qué de la refri? ¡Pointos no hemos dado este puente de frente al supermercado! Gente ¿qué? ¿Qué de la refri? ¡Gracias por ver!